Muy buenas, en el capítulo anterior seguimos intentando ganarnos el respeto del clan Aranaje. Esta vez debemos encontrar a Itu, su mejor guerrero. Continúo con el capítulo 9 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Itu, lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer, dímelo. Diles a Ituwa y Befilu que estoy a salvo, gracias a ti. Honraremos el último vuelo de Zomi. Quizá podamos hacerlo juntos cuando vuelva al árbol madre. Os dejaré a solas. Vale, abandona el lugar del siniestro para que Itu pueda llorar tranquilo. No sé si hay que volver. Hay que volver al árbol madre. Aquí tengo también misiones. No sé si con salir es suficiente. Abajo de aquí. Ahí está. Completada. Vale, me ha dado... ¿Dónde la tengo? Aquí en diario, diseños... Me ha dado arco largo centelleante. Es exactamente igual que el venenoso, pero con fuego. Con flecha de fuego. Y este es con flecha venenosa. Aquí está. Aquí está. Okay. ¿Dónde está? Ahí está. El ojo de Eigua es la nueva misión principal. Vuelve al árbol madre para hablar con Eigua, pero antes de eso podría hacer, por ejemplo, podría hacer alguna secundaria. Eso me están acumulando, ¿eh? A ver, las contribuciones al clan. Diente de hexápodo. No sé si tengo algún diente. Gruta de fuego. Esta no tenía. Esta sí que la busqué y no tenía. No tenía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veva! Y ya está. Vale, la fruta de fuego solo aparece en las lianas látigos. Están en los acantilados y la montaña flotante. No, aquí no va a haber. Y los hexápodos están en el bioma de la selva tropical. Vamos a cambiar de biomas. ¿Qué es aquí? ¿De dónde estoy yo ahora? Así que por aquí tiene que haber algún hexápodo. Vale, aparecen en los claros y las orillas de los ríos. Bueno, podrían estar por aquí. Voy a ir un poquito ahí. Un poquito al norte. Y a ver si encuentro algún hexápodo y... Caso 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí Pues no, no veo ninguna ¿Lo has oído? ¿Sabes que te oigo, no? No te escondas Hola Espero que el host Ahí está, una cría No sé si las crías tienen dientes de estos o solo los adultos Gracias por estos dones Sí, ya está, ya la tengo O sea que el diente ya lo puedo entregar En el gran telar Voy a ir al gran telar ¿Dónde? Aquí Viaje rápido y lo voy a entregar Es hora de pasar a la acción Eran tinte, sal y pimienta Un tinte Nahuk es un aranaje peculiar Siempre dispuesta a dar su opinión y en foz alta, además Hemos intentado reprenderla sin éxito Ni siquiera atiende a Fecilu, su hija Tras su última discusión Fecilu partió sollozando hacia los confines de la cresta hoja-piedra donde esas nufes artificiales de la gente del cielo Creo que necesitamos algo de diplomacia, Saren Tu Si ayudas a Fecilu Ayudas a toda la comunidad Vale, otra misión secundaria Un remanso de paz No está lejos Te dedico la chuvira Y que ya está Cuando fuera Qu Trainara Y que ya está Qué lejos No está, lo sé Pero en ese sentido No está bien Hay un desastre Y un desastre For Cheese Para nosotros ¿Con cuidado связ мог No podemos vivir ajenos a la guerra. Yo tenía... Iguales. Estos dos modificadores hacen exactamente lo mismo. Voy a quitar ya al lado el diente. Tendría que activar. La seta y esta fruta. Vale, aparece en la selva tropical. ¿Es donde estoy ahora, no? Sí. Tendría que ir. Tendría que ir. y yo no sé si tengo estas setas y esta fruta estoy seguro pero claro como no tengo la tengo la cesta está la cesta que siempre uso y es raro que no esté aquí es raro que no esté la cesta pero bueno podría ir por ejemplo aquí que sé que hay sabes a dónde va y tú cuando desaparece con el truco no la verdad es que no lo había pensado hasta ahora adónde va ni idea por eso te lo estoy preguntando no somos unos sesgo apendencieros no sé en qué piensa de tu guay no tengo fruta de conchas si tengo faltaría la seta entonces a que también tengo se las tenía las dos ya en en él en el inventario pero ya que estoy aquí cargador ya está equipado el cañón está equipado empuñadora de precisión la activo es mejor el arco que llevo ahora así que este arco lo voy a devolver ya está yo creo que esto lo devuelvo el arco también a este del rifle de asalto vale creo que el rifle de asalto lo dejé aquí verdad lo quité de encima o no o lo tengo no lo llevo hasta aquí cargador de guerrilla lo activo no se lo dejo ahí el brazalete lo dejo ahí no te conozco la frisa nocturna huele bien la frisa nocturna huele bien a el gran telar noé No, no, no. Hay veces que te dejan mirar en el mapa y hay veces que no. Este no es, este está hecho. Entonces, ¿dónde está? Reúne una contribución para el clan en la arboleda sombreada. ¿Dónde es este...? No me lo marca en el mapa. No me lo marca en el mapa. Ah, está aquí. Vamos a ir quitando cosas de encima. Aunque tenga que hacer viajes largos, pero bueno, el viaje rápido no importa. Vale, a ver, aquí. No, no, no lo tengo. Lo que busca es fruta. Ah, no, esto es lo de la fruta de fuego. Es que esta no es. Es que esta no es. Esta fuera. Es esta, vale. Me estoy liando con las misiones. A ver. Las quiero hacer todas más o menos a la vez. Y la estoy liando. Esta. Sí, es en el gran telar. Es donde estaba antes. Es aquí, este. ¿Sabes dónde debería buscar los ingredientes que necesito? La fruta de concha crece en los árboles grandes. Acércate a ella con mucho cuidado. Las setas carmesíes las encontrarás en las grandes raíces de las zonas pantanosas. ¿Algún sitio donde pueda encontrar un poco de todo? Encamínate hacia los arcos de piedra de la lejanía y luego hacia las ciénagas de abajo. Encontrarás multitud de setas carmesíes entre las raíces. Desde ahí, vuelve a subir por el bosque que hay junto a la cascada. Y enseguida te toparás con una fruta de concha rechoncha y jugosa. Vale, las setas carmesíes las tengo. La fruta también. Es que no sé qué quiere que haga. Es que haga ya directamente la receta. No sé si lo estoy haciendo bien. Ensalada de frutas y setas. Recuerda, tienes que recolectar fruta de concha y se... Sí, sí, ya lo tengo. ...conformes con las normales. Ah, vale, puede que sea eso. Puede que sea eso. Que la que tengo son normales. Tienen que ser buenas. Claro, ahí lo dice. Recolecta ingredientes superiores o exquisitos para el plato. Vale, pues ya está. Es eso. Consulta la guía de caza para saber dónde encontrar los ingredientes raros. Suelen aparecer en el bioma del bosque espinoso del bosque de King Lord. Vale. Y además tiene que llover. Es obligatorio. Sí que las tengo que... Y esta tiene que ser de noche. Las tierras pantanosas. Aquí están las tierras pantanosas. ¿Voy a ir ahí? Él me ha dicho que vaya por un camino, pero vamos, no me voy a acordar yo del camino que me ha dicho. Voy a ir a las tierras pantanosas a ver si... Sí, por casualidad encuentro la Z. Vale, esta vez no me he hecho daño. Voy a ir a las tierras pantanos. Ahora sí, sí que me ha hecho daño. Voy a ir a las tierras pantanos. ¿Tienes? No es Oh, toaleta Vale, las setas tienen que estar aquí En el pantano Ahí, puede ser Sí Mejor calidad de noche Vamos a ir Vale, ahora hay que bajar La enredadera Se llega a la enredadera desde aquí Está por debajo Hay que dispararle Qué fácil es perder algo aquí ¿Esto qué es? Libra de enredadera ¿Es esto lo que...? Pero, ¿cómo es que está ahí? Vale, si es buena No me sirve Ahora cuando encuentre Cuando encuentre las setas estas Tengo que arrancarla correctamente Vale, ahí hay una Vale, ahí hay una No me sirve No me sirve No me sirve No, esto no es Pone calidad buena, no puede ser No me sirve Me va a costar más de lo que me parece Más de lo que parecía A ver Las más raras Suelen aparecer En el biome de las tierras pantanosas Donde estoy ahora No 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo sé cuáles son las más raras? ¿De antemano no se puede saber? A ver por el tamaño, a lo mejor las otras son más grandes o algo. No lo voy a encontrar nunca. A ver, el que me dio la misión me dijo una ruta a seguir, pero no me voy a acordar de todo lo que me dijo. No me voy a acordar, así que yo creo que esa la voy a dejar. Vale, esta no está lejos. Allí. Vale, es una zona que no he ido. Vale. 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 No, 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 no. Tengo que subir ahí arriba. Me está marcando algo. Pinturas conmemorativas. Esta es la misión, no. La misión se llama un remanso de paz. ¿Por qué pone pinturas conmemorativas? No lo sé. Ah, mira, es esto lo que me estaba marcando. Está por ahí. Es otro. No, no. 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 Dentro del área de la misión. O sea, esto es encontrar a Befilu. Hay una estructura de madera en el acantilado con vistas a los arcos. Ahí están las pinturas. Ah, mira. Esto es parecido al... Esta plaga es asquerosa. ¿Cuánto tiempo la he dejado extenderse? He de hacer algo. Vale. La hemos encontrado. Esto es parecido... A ver dónde está. Aquí. A esto. A los tótems. Memorizar. No puedo. Ah, ubicación contaminada. ¿Puede ser por eso? Ah, eres tú. Creía que estaba sola. Mi madre, Nabuc, venía aquí después de sus muchas desayunas. Disputas. Antes de que la gente del cielo destruyera la zona. Desde que dejó de finir, está mucho peor. Siempre está enfadada. Cuando le saqué el tema, la conversación acafó en un concurso de gritos. Ni siquiera me escucha. Nuestro pueblo apenas la soportaba antes. Pero puede que ahora ni siquiera el lolo Eitan sea capaz de lidiar con ella. Va a manchar el nonfre de mi familia. ¿Este lugar la calmaba? Ni idea. Solo quiero que vuelva aquí. Pero las nubes sucias de la gente del cielo lo han podrido todo. Es por la contaminación de sus máquinas. Hay que acabar con ellas. Está todo corrompido. La situación es horrible. La estructura que tiene la gente del cielo cerca está contaminando el aire. Si consigues acafar con esa contaminación, quizá mi madre siga molestando a todo el mundo, pero un poco menos. Localiza el origen de la contaminación que afecta al lugar preferido de Nahuq. Parece que procede del sudeste. De allí. De allí. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Completada A ver, memorizar Ahora sí puede Ay, qué guau Hay que seguir esto Hasta que memoriza todo Este lugar es precioso Desde luego Pero, ¿no estamos cerca De la antigua cueva Donde me enseñaste a pescar? Y ahora con el ratón Donde me enseñaste a pescar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si fuera más lento... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene que haber más lugares como este? Y más historias que contar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Se oye de lejos la maquinaria. Veo lo que parecen unas perforadoras láser. ¡Oh! ¡Es una pasada! Pueden fundir la roca sólida como si nada. Vale. Si quieres acabar con ellas para siempre... ¡Ah, sí! Empieza por el jugador principal. ¡Sincomprimado! ¡Osincomprimado! ¡Un agente sin ataque! ¡Cambio de posición! ¡Sí! ¡Que me hagan un agente sin ataque! ¡No! 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 ¡Incente aliviarse! ¡Cambio de posición! ¡Cortil a la vista! ¡No veo a ningún azul! ¡Policiado! ¡No puede entrar en dirección, patrón! ¡No puede entrar en dirección, patrón! ¡Ya se ve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Policiado! ¡No puede entrar en dirección! ¡No puede entrar en dirección! ¡Policiado! ¡Policiado! ¡Déjame a la caja! ¡No puede entrar en dirección! ¡Hago uno! ¡Miraré donde estaba antes! ¡Déjame a la caja! ¡No puede entrar en dirección! ¡Miraré donde está la caja! Vale, ¿por qué cambió...? muy bien y voy a tenerlo teniendo el arco pesado en el 1 entonces por qué está bien claro ya decía yo porque tengo ahora más que verdad puedo llevar más flechas con el arco pesado antes sólo podía llevar 10 porque porque lo compré con lo compré con las habilidades y ya está vale dice desbarata las operaciones de la de propensión de la rda sabotea la base de datos del lugar de extracción de datos ahí listo inutiliza los controles de seguridad de las dos perforadoras láser una estará aquí y la otra ahí y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Armario de material sanitario. Unidad de almacenamiento con suministros para cuidados médicos de emergencia. Aparecen en la mayoría de las instalaciones de la RDA y en punto de operaciones. Te dan gel curativo. Unidad de almacenamiento. Unidad de almacenamiento con suministros para cocinar. No sé por qué se ha activado la fruta del alba ahora, porque he recogido una y alguna adentro o algo así. Vale, yo creo que la misión esta de despejar el aire es esto lo que acabo de hacer. Lesiones. Misiones. Cargador de guerrilla. Es mejor. A equipo. Más raciones de alimento. Vale, y ahora podría ir aquí. Y luego a ver qué es esto, porque tengo que pasar por aquí arriba. No tengo la fortuna, no. Esa no es. Vale, es una espiga campana. Está adentro. Está ahí. Vale, salud aumentada permanentemente. Vale, ahora... Debería pasar por aquí. O por aquí. ¿Ves a ver qué es? Una fogo. Aquí están liando, míralo. Eh, So-Lek. Estoy cerca de una base muy grande de la RDA. En la zona norte del bosque de Kinglor. Si deseas vivir, aléjate de ahí. Hay más efectivos de la RDA en esa fase que Kinglor en el bosque. Y ni se te ocurra acercarte ahí en tu ikran. Las torretas antiaéreas acazarían contigo al momento. Vale. Intentaré mantenerme alejado por el momento. Por el momento. ¿Qué sitio es este? No sé qué puede estar tramando ahí la RDA. Bría o Teilán podrían informarte mejor. Pero si vas ahí sin estar bien preparado, la RDA te aniquilará. Un desperdicio después de hacerte rescatado. Nueva misión. Procesador láser de minerales alfa. Eh, va a ser una misión alta, ¿verdad? Nivel 20. Así que mejor no me acerco. Vale. Pero por lo menos ya sé lo que es. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Tengo que volver a subir. No sé si subir por esta parte. O por este. Si podré subir por aquí. No sé. Veo nada. No creo que se pueda subir por esta parte. Ah, sí, sí. Trata a tronadoras. Ah, y un campamento. Ya sé rápido, ¿vale? El cielo no es rival para nosotros. Son diminutos. Parece una instalación petrolífera. Y no tiene pinta de ser provisional. Sí, tiene sentido. Hay marcado un gran depósito. Debería comer antes. En el plano delante, veo que hay que desactivar las tuberías de agua y crudo. Hackear a la RDA. Esto es enorme. Ahí hay uno. Ahí me pide asalto. Otro. Daño no antiaéreo veterano. Torreta centinela. Esto no va a ser tan fácil. No sé si entrar o no. Se supone que es de nivel 8. Voy a probar. Voy a probar. Uno menos. Creo. Creo que se destruyó, ¿no? Sí. Sí. Refuerzo. Alguien ha dado la alerta y hay refuerzo. Vale. Claro, es que si no lo intentas, no sabes. ¿Cómo reacciona esta gente? Vale, vale. Ya me han visto. Las torretas. Es lo primero que hay que destruir. Una instalación petrolífera. Escupiendo residuos. Para detener la expulsión de residuos, cierra las tuberías de agua y crudo. Vale, es un cañón antiaéreo que no creo. A ver, otra torreta. Que no creo que me pueda disparar. Eso es si voy volando, claro. Especial. ¡Veo! 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 Seguridad informa de una alarma activa que todos los soldados se preparen. ¡Uf, qué duro es! Seguridad informa de una alarma activada. ¡Uf, son súper duros! Vale, esto hace falta bomba. A ver. ¡No! ¡La distracción! ¡Regrupamos! ¡No! 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 Se mataron. ¡No! Ahí no. Vale. Ahí hace falta... Hace falta bomba. Un montón de bombas y quizás flechas de fuego y cosas de ese tipo. así que lo voy a dejar para más adelante ahora quiero llegar hasta ahí también puede ser que eso se haga más bien con sigilo quizás hackeando las torretas y cosas así se puede hacer porque ir a lo bestia como he ido yo cuestión de probar otra vez hay que bajar por dónde o directamente me tiró el agua escuchad con mucha atención lo que os voy a contar es importante porque te han enterrado han sido estos tres estos tres han enterrado esto sin enfadgo el agua discurre corriente a fajo pero el río permanece lo mismo pasa con agua todo en su interior crece fife y muere pero la gran madre fife eternamente atravese alrededor de nosotros ya vemos que esta zona otra vez está marrón así que tiene que haber algo aquí algo que hay que destruir no tierra de los arentú conexión profunda vale pero creo que no puedo hacer nada por la contaminación y la contaminación la está haciendo el procesador láser así que creo que no voy a poder hacer nada al menos esto estabilidad no la puedo tener hasta que no destruya el procesador láser pero en la misión creo que sí la voy a poder hacer sí 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 será el planea tormentas qué te ha ocurrido qué hacía la r de aquí me pregunto sí la investigación planea tormentas muerto busca una pista relacionada con esto a ver tenemos aquí otro aquí otro un avión de la r de a mató a este planea tormentas un avión de la r de a mató a este planea tormentas me pregunto sí marca de garra es sí no sí no no ni no 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 ni no Un sexto, nada más. 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 Sigue el rastro de sangre del segundo soldado de la RDA. El rastro empieza junto al planeatormentas abatido. A ver... A ver... A ver si es verdad que lo encuentro. Aquí. El tanator jugó con su presa y la dejó moribunda. Un sexto, nada más. No lo niegan, no lo niegan, pero los reclutas dicen que... Jajir está en el laboratorio. Mejor equipado. Vale, voy a intentarlo. A ver si puedo matar. A ver si puedo matar... Prepárate para un duro combate contra un depredador letal. Opcional. Puede oírlo al nordeste del procesador... Del procesador de láser de animales... De minerales alfa. Vale. El nordeste... O sea, está por aquí. Por donde yo voy. Lo estoy escuchando por aquí. Busca indicios del tanator en la guarida del cazador bravo. Lo estoy escuchando por aquí. Me dijo. Enfréntate al cazador bravo. ¿Verdad? Ah, pues tampoco estaba tan... ...del interior del Thanator. ¿Cómo? Eh, vale. ¿Algo raro, Anka? He captado una señal encriptada que venía de su vientre y parece una especie de código de acceso protegido. ¿Se habrá tragado algún dispositivo de acceso? Eso dura muchísimo. Al menos la zona ya es segura. Mejor seguimos buscando señales de algún otro descastado con Hajir. Seguro que nos topamos con algunos si hay más por ahí sueltos. Vale, completada caza letal. Y nueva misión, caza de descastados. O sea que en cuanto encuentre o alguien me diga que ha visto uno tendré que ir a cazarlo. Averigua para qué sirven los códigos de acceso. Código de acceso al laboratorio B. Nivel 15. Oye, esto está subiendo muy rápido, ¿eh? Eso es porque no estoy siguiendo las misiones principales, que son de nivel más bajo. Creo que debería dejar esas misiones para cuando suba mucho de nivel. Estas dos las voy a dejar. Nivel 15 y nivel 20. Vale, luego aquí tengo una... Objetos perdidos. Habla con Lurei en el campamento de la arboleda sombreada. ¿Dónde está esto? Vale, yo ya he estado ahí y puedo hacer viaje rápido, así que puedo hacer eso. Hay que estar aquí. Si hubiera... A ver. Este es el que me pide la fruta de fuego, nada. No me interesa. Si hubiera el... La caja esta. Pero no está, ¿no? Esto, mira. Esto de equipamiento. Esto es lo que estaba buscando. Yo creo que en todos hay uno. Ah, no, no, no es esto lo que yo quería. No. Esto es para pasar el tiempo, no. Pues no, no en todas partes hay un cesto del... Cesto... El cesto general este. Creo que no en todas partes hay uno. Aunque debería. La absurda gente del cielo y sus preocupaciones. ¿Cómo voy de comida? Lleno de comida, lleno de ingredientes, lleno de materiales. Tengo modificadores. Es mejor el que llevo. Este nada. También es mejor el que llevo. También es mejor el que llevo. Ah, y aquí puedo añadirle un... Modificador de tobillera. Más odio de energía. Venga. Dale. Abre una hoja demasiado pronto y se marchitará. Asado de carne. Tengo mucha carne, ¿eh? Hay que quitarme encima... Toda la carne que pueda. Listo. Vale, Lurei. ¿Tú? ¿Vienes a hacerme compañía? Llevo tiempo oculta vigilando a la gente del cielo y no sabes lo que me divierten sus tonterías. Entran y salen de una cueva cerca de los arcos del espíritu del bosque. Voy a ir a ver qué traman ahí abajo. ¿Vienes conmigo? Te ayudaré. Ya he tratado con la gente del cielo. Esa es la actitud. Nos vemos allí. Vale, reúnete con Lurei en el mirador para espiar a la RDA. Desciende por el acantilado cerca del campamento. Bueno, esto no hace falta. Si me lo marca en el mapa, todo esto no me hace falta. Ahí está. O sea que tengo que llegar hasta aquí. Y aquí estará el campamento de la RDA. Será este que está aquí. Llevo, 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 Llevo. Llevo, 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 Llevo. Llevo, Llevo, Llevo. Llevo, Llevo, Llevo. Menos de 500 metros, así que no voy a tardar mucho. Vale, aquí está la Z que armé sí que me hace falta, pero esa no me va a servir. Esa es una de mejor calidad. A ver, ¿qué me vas a dar? Otro es el de los de polillas. Otro es el de los de polillas. Solo aparece en el mapa. No, en ningún sitio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, ya he llegado. Dentro del área de búsqueda. Ahí está, creo que va a ser esta. Ajá, has llegado. Ajá, has llegado. Ven aquí. La gente del cielo está trasladando esas horrifles cajas de... ¿Cómo es? ¿Metal? Están sacándolas de la cueva. Parecen nerviosos. Será algo útil o de valor para ellos. Habría que comprobarlo. Se pensarán que no podemos conocer sus secretos por las setas venenosas. Su plan es tan simple que es casi enternecedor. Ver el mundo con esa ingenuidad tan infantil. Toma, es una mezcla sencilla de fruta de fuego y néctar que te protegerá de la toxina de las setas. Suponemos que sea lo que sea lo que están trasladando no les pertenece. ¿A mí? ¿Es que no tienes curiosidad por verlo? Curiosidad, sí. ¿Pero ganas de estar rodeada de un montón de cosas metálicas? En absoluto. Sé que a ti eso no te molesta. Se encuentra lo que esconde la RBA cerca del traslado de cargas bravo. Registra las cuevas junto a las cataratas resplandecientes. Usa las gachas revitalizantes para protegerse del veneno. Vale. Tengo que ir... Ahí. Ahí, las gachas, ¿dónde están? Aquí están. Tengo dos. Inmunidad durante 18 minutos. ¿Cómo se usan? En alimentos no están. Ahí. Que depende de dónde estés. Aquí sí es la G. Fuera no es la G. Depende de dónde estés. Un botón hace una cosa o hace otra. No sé cómo se usan las gachas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como que me hacen tanto daño ahora esta gente supone que son soldados normales ya no me puedo curar y esos soldados me hacen más daño que las armaduras falta uno vale tengo que hablar con lure y otra vez uno los y un 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 Y ahora necesito recuperar la guía de caza, materiales. La da pofita, esto necesito. Aquí está. Dos, tres, tres. Hasta ya me puedo curar. Vale, lo que he recogido... Diseño de equipo. Vale, una cosa interesante que he visto... Esto es que, a ver, aquí, ¿no? Aquí. Z carmesí suprema. Esta es una de las cosas que necesitaba. Esta es buena, suprema. Para la misión... Esta. Z carmesí suprema. Ahora faltaría la fruta. Que también tiene que ser suprema, a saber dónde está. Ven, ven. ¿Qué había dentro? Enséñamelo. Instrumentos, tejidos, todo tipo de artefactos navi... De varios clanes. Estaban haciendo acopio. Seguro que para venderlo. No les basta con desangrar nuestro hogar, sino que también quieren expoliarnos. Este instrumento, mis amigos Cezwa me enseñaron a tocarlo. Practicábamos en el claro de luz. Éramos unos críos que no paraban de equivocarse y reírse. Y EIWA nos escuchaba. Cuando estos objetos caen en manos de los que nos odian... Cobran un significado muy diferente, ¿verdad? Gracias. Me alegra saber que no acabarán en poder de la gente del cielo. Al final, la lucha temeraria de EIWA quizá tenga sentido. Completada. Objetos perdidos. Bien. Brazalete de cazador, gachas revitalizantes y... Más favor de los clanes. Es mejor este peto. El que me acaba de dar es mejor, así que... Ala. Es igual que el anterior. 15% de daño a puntos débiles y 5 a animales y 2% de daño. De sigilo, pero... Me da 40 de salud. Así que es mejor. Vale. Aquí lo del bosque sombrío. Vamos a ver dónde está. Ah, el bosque sombrío está aquí. Está lejos. Todavía no ha entrado en esta zona. Así que esa misión... Va para después. Haría esto lo de los vínculos rotos. Que habría que ir a la base de la resistencia. Así que voy a ir allí. Oye, si no estás ocupado... Vaya, a ver. ¿Qué quieres? No sé con quién hablar de esto. Ni siquiera sé cómo... Quizás sería mejor no decir nada. Tranquilo. Cuéntamelo a mí, Gene. Vale. Gracias. Es Dani. Suele salir con los demás por las rutas habituales. Pero por lo visto últimamente va por otros caminos. Dicen que la última vez se dirigió al sureste, al cráter. Cuando vuelve, ni siquiera me mira. Si le pregunto algo, cambia de tema. Nunca es buen momento para hablar. ¿Está enfadada? No. A ver, ojalá fuera así de sencillo. Pero la conozco. No. Algo le pasa, seguro. Creo que es por mi culpa. Hace tiempo saqué un tema que, en realidad, sabía que no le hacía gracia. Pensé que era un buen momento y que ella... ¿Sabes qué? No tiene importancia. Si quieres, puedo ir a ver cómo está. Dani es la persona más fuerte que conozco. Pero, como sabes, este sitio es peligroso. No necesito saber a dónde va o qué está haciendo. Solo quiero saber que está bien. Vale. Misión secundaria, ¿no? La construcción de un hogar. Está a 600 metros, así que lo puedo dejar para después. La que quiero hacer ahora es... Está la de vínculos rotos. Hablar con Jajir sobre el extraño animal que está en la sala de estar de la base. Sala de estar. Sigo sin... A ver, ya está. ¿Te has puesto más galas en el pelo? Todas las que puedo. ¿Recuerdas que Mercer las odiaba? Me dijo que eran sucias. En ese momento no lo entendí. ¿Sucias? ¿Cómo? Las limpiaba una y otra vez, cada vez que él me las quitaba del pelo. Pero tú volvías a ponértelas. Mi madre las llevaba así. Es un homenaje a ella. En un hogar Sarentu ha de haber tradiciones Sarentu. No sé si conozco la sensación del hogar. Yo tampoco. Me cuesta creer que hayamos dormido tantos años. Pero Taylan está feliz. Noor intenta estarlo. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Quiero encontrar a más ancestros nuestros con Eihua. Alguien sabrá la verdad. ¿Por qué nos dejaron? Si es que lo hicieron. Todo lo que dijo Mercer, merecemos saberlo. Alma cree que Mercer está planeando algo. Cada día llegan más RDA. Haré lo posible por ayudarla a descubrir por qué. Si él fracasa, me alegraré. Pase lo que pase ahora, estaré preparada para ello. ¿Ese es? ¿Aún tienes el walkie-talkie de Mercer? Ya no funciona. Lo tengo porque me gusta, ¿vale? No le des tantas vueltas al tema. No lo hago. Me sorprende. Nada más. Sé que ahora las cosas han cambiado y que tengo que ser fuerte. Pero es como solía. No tenemos por qué deshacernos de todo lo que nos dieron. Mercer quería que humanos y Nati colaborasen. Cooperando se consiguen resultados satisfactorios. Solo juntos construiremos un futuro mejor para Pandora. ¿Te acuerdas? A Mercer no le preocupa Pandora. Ni nosotros. Bueno, pero estamos trabajando con los humanos aquí. Cooperando por Pandora. No sé cómo compensar a todo el mundo. Si el poder... Dentro de mando. Una pregunta. ¿Tu arco de qué madera está hecho? ¿Es delta? No lo sé. Debe de serlo. Es muy flexible, ¿sabes? Pero fuerte. Es una madera magnífica. Se trabaja muy bien. Voy a usarla para los espacios exteriores. La adaptaré... Para los Navi. Creo que Norte lo agradecería. Pría dijo que la mayoría os negáis a usar el metal. Estoy de acuerdo. ¿Por qué usar el acero frío y aséptico teniendo la calidez y vitalidad de la madera? Frío y aséptico suena más al estilo de la RDA. Es cierto. Construir cosas para ellos no fue plato de buen gusto. Pero me dedico a eso. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que Dani me lo contó. Estaba harta de todo. Y mira que es difícil que Dani pierda la compostura. Así que debió de ser... grave. Así que dejaste la RDA por ella. Por supuesto. Es mi mujer. Nos conocimos entrenando para una misión. Nos casamos justo antes de abandonar la Tierra. Qué extraño. Fue hace solo unos meses. Pero con el tiempo del viaje, llevamos años casados. La gente cree que es fría. Pero son bobadas. Hay que conocerla. No aparece. Que sigo sin... Ah, sí, sí que aparece. Es allí donde tengo que ir. Igual puedo rapiñar a las piezas de Sansón. Gracias por... Ese animal sin curu que encontraste. Los llaman descastados. La RDA los capturó. Y les extirparon el curu. Increíblemente cruel. ¿Por qué alguien haría algo tan horrible? Para controlarlos. Pero no funcionó. Solo les hicieron sufrir. Eran imposibles de domesticar. Y... Yo fui partícipe. Es mi mayor vergüenza. Ahora matan sin motivo. Por esa razón dejé la RDA. Pero no pude salvarlos. Hay que poner fin a esto. Y darles una muerte compasiva. Sí. Haz lo correcto. En grandes manadas. Pueden cargarse el ecosistema. Anka dijo que vio actividad extraña en uno de sus vuelos. Podría tratarse de descastados. Te enviaré las coordenadas. Siento... Que hayamos llegado a esto. Han sido avistados al este del laboratorio de pico alto en las agujas elevadas. Eso es... A ver. Agujas elevadas está aquí. Ah, es aquí. Caza a los descastrados que amenazan la fauna. Hay un viaje rápido. Aquí hay un viaje rápido. ¿Qué es eso? No, aquí no habrá una cesta de esta común para dejar algunas cosas, ¿no? Voy a marcarlo, por ahí, un kilómetro, mejor ir por arriba, el tronco. Vale, me está marcando, creo que me está marcando la espiga campana esta. Ahí está, voy a ir ahí primero. Salud aumentada. Ahora, ahí. Salud aumentada. ¿Dentro del área de la misión? ¿De qué misión? ¿O sí ya estoy dentro de...? Uy, entonces el área de la misión de esta es grande. Porque todavía me quedaban como 400 y pico metros. Vale, no creo que ese lobo... Pero sí, sí que son... Y qué son, ¿no? Porque tienen el collar. Vale, pero hay más. No son los únicos. Claro. No, no, no. No, no, no. Ese podría ser. Sí, también. Lleva el collar. Y esto en el lomo. No voy ni por la mitad todavía. Aquí están. Aquí hay uno. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya voy un poquito más de la mitad. Este lugar, no lo he visitado aún. Otro campamento. O si había estado aquí antes, no está marcado en el mapa, o sea que no puede ser muy importante. Estoy fuera ya de la zona de caza. Vale, esta es una de las frutas que necesito. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Porque sí que tenía, ¿no? Oh no, mira, la tengo aquí. La tengo aquí marcada. Sí, sí que es una de las que necesito. Pero claro, tiene que ser suprema, no puede ser cualquiera. Esa no me sirve. Es buena, pero no es suprema. Esa no me serviría. Quizás aún no pueda... Espera, me voy a alejar de aquí. Todavía no he conseguido ninguna suprema... ¿Qué pasa el lagarto este? Ninguna suprema por mí mismo. O sea, recolectando siempre las que he conseguido estaban dentro de alguna caja. Entonces puede ser que todavía no tenga la habilidad suficiente, a ver, de... ...en supervivencia o en caza. Aquí no. No dice nada de que... puedas mejorar la recolección de frutas o verduras para poder conseguir que sean supremas. Yo creo que se hace de otra manera. No sé si lo explica en la guía de caza. ¿Lo explica en algún sitio? Si recolectas una planta en las condiciones más propicias, recibirás una bonificación por condición óptima. La bonificación sirve para aumentar la bonificación del atributo principal de la planta. Al llegar a cierto punto, el tutorial de recolección ya no aparecerá a la hora de recolectar, si ya me he dado cuenta de eso. Examina la planta para conocer todos los detalles sobre cómo recolectarla. Que aquí no dice nada. Aquí dice algo que recibe bonificación, pero no sé si eso es... Tiene que ver con lo que yo estoy buscando. Que sea condición óptima o suprema. No lo sé. No, no se puede entrar. No hay que ver con lo que yo estoy buscando. Allí. Allí están. Aún no le di Ya queda poco Hay que quedar uno o dos Ahí hay uno, aquí estás ¿Listo, no? Jajir, ¿estás ahí? Lo he hecho Los descastados están con agua Te debo una Por enmendar mis errores Había un montón Más de los que esperaba ¿Se te ocurre por qué? Ni idea No suelen ir en grupos Nunca lo hicieron El otro día Vi un lobo viperino A las puertas del laboratorio De campaña Creía... Aguanta Sí, aguanta Porque hay otro descastado aquí, ¿eh? Muy bien Entonces... El otro día Vi un lobo viperino A las puertas del laboratorio De campaña Creía que era un descastado Que me había encontrado Sentí... Alivio Te avisaré si detecto actividad De descastados No sé cómo Pero esto lo vamos a arreglar Vale, completada Vínculos rotos Vamos a hacer esta La que nos acaban de dar La de buscar a Daniela Para que John Se tranquilice Está a 2,6 kilómetros La que hay una espiga campana Que no he recogido todavía Pero no está tan lejos Así que podría acercarme Y luego haré esa misión Parece que todas las misiones Las misiones secundarias Son de... Buscar a personas Ahí hay más Ya no me interesa atacarlo Voy a pasar de ello Hay mucha variedad De misiones secundarias Todo lo que hay es Busca a esta persona Busca a esta otra persona Es allí 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 está Vale, para subir Y esto Modificador de brazalete A ver Es mejor el que llevo Y este Efecto de aflicción 15% de daño Si el objetivo Tiene un efecto de estado Sí, pero no O sea Esta es de calidad suprema Pero El efecto No está tan bien El otro es 8% de daño a animales Que no está mal Vale, no sé si Estoy subiendo correctamente Por aquí O hay que subir Por aquí Pero es que también Ah, no Por aquí no Hay que saltar Desde aquí Ah, ya verá Ya verá Dónde va a ir Ay Llega, sí A ver Dónde está El Estaba aquí arriba Ahí está Salud aumentada A lo que iba A Busca a Daniela Está Aquí Haré Viaje rápido Y desde aquí Está cerca Me dice que en la base Hay nuevas misiones disponibles Bueno, yo creo que debería terminar primero con la misión de Daniela Y luego ya iré a la base Ahí está Abajo Y ahora como abajo Parece que por esta parte sí que se puede bajar fácilmente Así que Voy a probar a ir por arriba ¡Suscríbete! 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 Esto no es una... Ahora. Una vez que le dispara vuelve otra vez a subir y hay que dispararle de nuevo o ya se queda así para siempre. Ahí hay alguna cesta. Ah, ya estuve aquí. Yo ya pasé por aquí. A ver, ¿dónde está esta mujer? Sí, que pasé por aquí, se nota, ¿eh? Esto... Ah, esto es el principio del juego, claro. Claro que pasé por aquí, como que es el principio del juego. Claro, yo antes no tenía esto. Ahora puedo abrir este tipo de cajas que están cerradas. Eh, no, por aquí no. Aquí... Escopeta recondicionada, buena. ¿Qué diferencia hay con la que tengo? No, la que tengo es una escopeta suprema, así que... 70 de daño contra 110 de daño. Está claro, la que tengo ahora es mejor. Sigue el olor de sus raciones desde la estación de repostaje. Sigamos el olor. Ay, mira, un bicho de estos. No se asustó. Se murió. Atravesó una bomba. Ah, ves, de estos. Le explotó uno de estos y lo mató. No se asusten. No se asusten. No se asusten. Sí. ¡Oh, hi! Pero aquí... ¿Qué bien está hecho cuando se asustan? Vale, aquí hay algo Ah, está aquí A ver, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué te ha contado Jean exactamente? Solo dijo que sacó un tema del que no querías hablar Ah, eso El momento no podía ser menos oportuno para hablar de formar una familia Esto ya lo leímos Jean recuperó la esperanza Pero he visto todo el mal que te hicieron El que nos van a hacer a todos ¿Y por eso estás aquí fuera? Se puede decir que sí En un día cubro mucho terreno Busco puntos estratégicos Identifico posibles zonas letales Quiero protegernos Si eso es posible Muchos no imaginan lo feas que se pondrán las cosas Yo sí Como el animal atrapado que me encontré Imposible liberarlo sin hacerle daño ¿Dónde estaba? Al noroeste de la base Ojalá hubiera podido hacer más Yo me ocupo Encuentra al animal atrapado que vio Daniela Estaba explorando el noroeste de la base de la resistencia Fuera del círculo de tejedores Allí Está lejos Mira, puedo llegar aquí Viaje rápido Vale, el animal Está Es este Pero aquí arriba hay algo que no ha llegado todavía Vale Viaje rápido aquí Estaría mucho más cerca ¿Qué pasa? Tampoco he mirado si está abajo, yo he ido abajo por ir, a lo mejor está arriba, no, está abajo. ¡Suscríbete al canal! Un momento, creo que me marcó el punto ese, a ver, está muy lejos, está muy lejos el punto este para que lo marque, está muy alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carne y grasa de exápodo suprema. Vale, o sea, hay un bicho aquí atrapado y a esta gente le da igual. No sé si se le puede liberar con esto, yo los estoy matando, pero a lo mejor... O rompiendo... ¡Ahí estamos! ¡Hala, venga, lárgate! Dani, el animal está a salvo. Bien, menos mal que me topé contigo. Nuestra charla me recuerda que... Hace tiempo que no hablo de esto con nadie, ni de nada de lo que pienso, la verdad. Estoy en la entrada de la base. ¿Podemos seguir hablando? Nos vemos allí. No se actualiza nada. Ninguna misión ni nada, qué raro, ¿no? Habla con Daniela en la base de la resistencia. Sí, sí, sí se ha actualizado. Vale, yo creo que llegar aquí arriba solo se podrá llegar por aire. Aquí hay nuevas misiones y terminaré esta misión de Daniela, la terminaré ahora. A ver, ¿dónde estás? Saben la entrada de la base, será esta, sí. ¿Has vuelto? ¿Temporalmente o...? ¿Tengo alternativa? Intento que estemos a salvo. Intento proteger a mi marido. Quizá deberías hablar con él. Dile lo que piensas. Se nota que está enamoradísimo de ti. Jin tiene mucho amor que dar. Sería egoísta acapararlo todo yo sola. Es lógico que quiera formar una familia. En la Tierra, crecí en un entorno bastante hostil, repleto de gente como Mercer. Todos eran como él. La mirada de mis padres se me quedó grabada para siempre. Una mezcla de afecto y miedo. El miedo a no poder proteger lo que más les importaba. Ese animal que liberaste, protegerá a los suyos algún día y conocerá ese dolor. No creo que esté pensando en eso. Está en su naturaleza reproducirse y cuidar de sus vástagos. Como todos los padres. Supongo. Sí. La bobada del instinto y el amor. Jin me ve incapaz de fallar. Me quiere demasiado. Y yo no sé cómo decírselo. Estoy atorada. Debo hablar con él. Completada la construcción de un hogar. Otro punto de habilidad. 5 de repuesto. 6 de repuesto. Balas. Talega tensa. Modificación de faja. A ver. 10% de daño de armas de fuego. No está mal. No está mal. Pero no. Me quedo con la que tengo. Vale. Ya que sé que por aquí. No recuerdo mal. Era por aquí. Fabricar. ¿Qué diseños tengo? ¿Tengo algún diseño que... ¿Qué no? Esto lo miraré después. Más adelante. Aquí. A ver. Esto lo dejo ahí. El arma lo dejo ahí. También. Tal también lo dejaré. También. Esto lo guardo. La seta carmesí. Es la que me hace falta para la misión. Dejo. Esto lo dejo. Y ya está. Y ahora se supone que hay más misiones dentro. No me imagino cómo sería volver a la Tierra. Si ves algo por ahí fuera, avísame. Me vendría bien un rifle mejor. El mío se cae a pedazos. Parece que quedan pocos recursos. No es muy distinto de la ciudad de donde vengo. Te levantas, luchas. Si tienes suerte, comes. Después te tumbas un rato y esperas a empezar otra vez. Al menos esperaba que con la RDA la comida fuese buena. No fuese. Normal que te fueses. Vi lo que sus soldados hacían con vosotros. Gente como tú. Le dije a Jin que cogiera sus cosas. Que nos íbamos. ¿Él también quería irse? Jin es feliz en cualquier sitio. Dale una estufa y un poco de madera para tallarla y morirá feliz. Yo tengo armas. No sé si lo ha dicho de verdad. O solo es un comentario nada más. Vale. Por aquí nada, nada, nada. Se supone que hay... A ver. A ver si me lo dice todavía. Nuevas misiones disponibles, tío. Vale. La primera vez fue por el 1-Octanium. Contención para reactores de materia, antimateria. Cosas así. Exacto. Pero ahora qué? ¿Qué pretenden? ¿La colonización? ¿De pandoras? Sí, aquí no veo... No veo a nadie con misiones. Esto sí, pero esto no son misiones. Esto es que me va a vender algo. ¿Quieres mejorar tu equipo? Hay cosas nuevas. Es que el rifle de asalto no lo estoy usando. Es mejor que hoy tengo. Está claro que las cosas que te venden no son buenas. Es mucho mejor las que fabricas. Ten cuidado ahí fuera. ¡Ese nor de qué va! Elige con cuidado. Mira, ahí diseño. Cuídate. Vale, dos nuevas recetas aprendidas de armas. Esta no está mal. Arco pesado luminoso de sole. Necesito una raíz de calidad suprema y cualquier junco. Y no está mal. Aquí y arriba... Y arriba... Debería aprender a disparar. Oh, has venido. ¿Has visto lo que provoca la contaminación de la RDA? Afecta a la flora. Pues sí. Pues sí. Es algo... Es algo... Enfermizo. Sí. Y no solo las plantas enferman. Los animales de las zonas contaminadas no tienen alimento y no quedan terrenos para cazar o recolectar. Toda Pandora está conectar. Si una zona se daña, todo el sistema se resiente. La resistencia también. Es de vital importancia averiguar qué flora procesar para extraer los nutrientes necesarios para los humanos. ¿Y no puedes estudiar las plantas enfermas? Qué va. Ahora mismo estoy investigando una planta llamada orquídea flamenco. Y necesito muestras limpias de su fruto para actualizar los datos. Tengo las coordenadas de donde crecen a montones. Pero andamos cortos de investigadores de campo. ¿Me harías el favor? Vale, a ver. Investigación de campo. Debería aprovechar este respiro para investigar la tecnología nueva. Está en los lagos Telaraña, al sur del río Mentor. ¿Y eso dónde está? Aquí. Esa que hoy tengo que ir. No hay viaje rápido. El viaje más cercano está aquí. Está lejos, ¿eh? Ah, sí, aquí. Aquí, aquí. Aquí viaje rápido, va. Aquí es donde tengo que entregar la fruta de fuego. Vale, está a unos 500 metros. Vale, está bien. Alex, estoy en la zona que me indicaste. Voy a buscar frutos de orquídea flamenco. Genial. Esas plantas se distinguen fácilmente. Son altas y coloridas. Con hojas que parecen alas. Disparan semillas si se sienten en peligro. Y pueden llegar a herirte, así que ten cuidado. Vaya espinosa. A ver. conocimiento del mundo. No. Vía de caza. No. No la tengo. Orquídea flamenco. Ah, vale. Es esto, ¿no? Sí. Es que claro, estaba buscando lo que no era. Vaya espinosa es el fruto. Lo que estoy buscando es la orquídea flamenco. Vale. Y nunca pude llegar a conseguir un fruto de este bicho. No sé cómo se hace. No sé si hay... Que me ve, dispara y se cierra. ¿Y ahora qué? Ah, ahora sí puedo, mira, recolectar. He encontrado uno. Está sano y maduro. Excelente. Busca unos pocos más. Cuantas más muestras de calidad, mejor. Venga, dispara. Ahí está. Ahora se cierra. ¿Hay algo ahí? Ah, me dio. Aquí hay otra. Aquí, rápido, antes de que se abra de nuevo. Vale, faltan dos. Alex, algo no va bien por aquí. ¿Qué quieres decir? Me parece que alguien me vigila. Esto no me gusta. Mejor lárgate de ahí. Ya. Bueno, bueno, voy a intentar terminar la misión. Porre, dice. ¿Y algo aquí que me va a matar? Terminé la misión. Terminé la misión. Vale, ya se está alejando. ¿Y ahora qué? Estoy diciendo, corre. Alex, esta zona de muestreo es la guarida de un Thanator. ¿Qué? ¿Un Thanator? ¿Te ha hecho algo? Estoy bien. Incluso te he conseguido unas muestras. Ya te contaré en la base. Lleva las muestras a Alexander en la base. Seguramente estará en la zona de investigación. Sí. Todavía no me conozco en la base. A ver, antes de irme. Algo aquí. Un poquito de ruta. Lo desactivaré. Esto ya lo tengo. Laboratorio. Laboratorio. Ya fui. Estuve aquí. Lo desactivaré. Hecho. Todavía no. Para room 보면. No, no, no. No, no, no. Bien. ONEY. Lo desactivaré. Cuidao. ICH retrouve. no no había estado aquí todavía Alex estoy en un laboratorio de campaña está un poco vacío y oscuro sí, la mayoría se han desconectado temporalmente ya llevan así un tiempo como la RDA está más activa hemos tenido que cerrarlos y retirarnos más cerca de la base ¿pero es seguro usarlos ahora? bueno, la resistencia tiene cada vez más aliados y más posibilidades de echar a la RDA sería buena idea reconectar los laboratorios entra y usa el SID captará la señal de la red eléctrica del laboratorio escanea el suelo y las paredes y sigue la corriente hasta la caja de fusibles e igual en todos los laboratorios de campaña de la frontera occidental vale, otra misión, ¿no? nueva misión laboratorio de campaña de la resistencia ¿cuántos laboratorios hay? ah, no te lo dice o sea, todos los que encuentre activalo hay que seguir hasta ahí bien Alex, ya está este laboratorio está activo estupendo ya me están llegando los datos desde allí en los laboratorios se investigaba mucho pero la mayoría de los proyectos no se completaron y los datos se abandonaron allí tiene que haber un terminal conectado con la base comprueba si funciona la conexión y luego intenta usar el terminal el terminal de la base no, no, esto es para fabricar esto es para fabricar este es el terminal Alex, ¿puedes oírme? alto y claro genial hay un terminal como este en cada laboratorio de campaña cuando pases por uno compruébalo alguien de la base podría tener algo para ti quién sabe bueno, cambio y corto vale, completa laboratorio de campaña de la resistencia si vuelvo a responder la llamada ¿qué pasa? ¿estás ocupado? bueno, claro me da misiones pero necesito tu ayuda he estado en contacto con un piloto que es una máquina se llama Luis de Luca acabó harto de la RDA y robó un escorpión cargado de suministros médicos ¿ha pasado algo? esa es la cuestión no tengo ni idea he intentado hablar con él lo he llamado mil veces ¿y si lo tiene la RDA? ¿y si? tranquila, Pría lo investigaré sabía que dirías eso nunca fallas ahora te mando sus últimas coordenadas nueva misión entrega especial encuentra la aeronave de Luis de Luca volaba hacia las inmediaciones de la zona sur de la cordillera inagotable su última transmisión fue cerca de la estación soledad está lejos pero lo demás también está lejos así que primero voy a mirar a ver si hay algo por aquí que me pueda llevar ahí parece que hay aquí una tablet pepinillos espaciales pepinillos espaciales encontrado en un laboratorio de campaña de la resistencia la ración estándar decidió de la RDA no es para tirar cohetes pero algo es algo las especias sintéticas son pasables pero las verduras deshidratadas saben a rayos tras varios años de viaje espacial y esa plasta proteica es vomitiva y todo esto va a hablar de comida actualización 1 sabía que encontrar proteínas aquí sería difícil no puedo pedirles carne a los adanae ni nada en este momento por ahora mi esperanza son estas semillas de bok choy actualización 2 el cultivo de bok choy aquí es imposible florece muy rápido incluso en un ambiente controlado pero según un archivo de SIOPS que saqueamos existe un helecho apto para el consumo humano es decir no es tóxico si lo cueces cruzo los dedos actualización 3 las hojas del helecho no pueden ser más fibrosas hervirlas no sirve de nada así que a Alex se le ha ocurrido un método científico que consiste en remojar el helecho en una solución cáustica para reblandecer las paredes de celulosa Alex lo llama pepinillos espaciales vaya nombrecito actualización 4 los pepinillos espaciales son un éxito tienen un toque dulce que hay que equilibrar con una mezcla de especias pero son comestibles y saben a gloria casi no me deja gusto metálico y ahora que los arentus están con nosotros quizá nos ayuden a encontrar algún producto proteico que sustituya las salchichas esto promete vale aquí se puede cocinar aquí ¿quién está aquí? ¿podemos hablar? los navi nos piden que tengamos especial cuidado porque han detectado una cantidad extraordinaria de animales desgastados ¿podrías investigar? vale más caza de desgastados vínculos rotos ha vuelto otra vez la misma misión vale en cada zona habrá desgastados que habrá que cazar supongo a ver vínculos rotos está a 400 metros está cerca pues esta es la que voy a hacer de desgastados de desgastados está cerca de desgastados 10 horas es la que va a hacer la que va a hacer las maestras que va a hacer 5 4 las maestras 2 3 2 5 Y 2 no hay nada más probable, así que voy a ir a esa misión ahí está y 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 hay otro y 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 cargador y 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 es raro que no lo veo aquí rastro hay tres y 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 no no Hay cuatro Se murieron con las bombas Con las dos bombas estas Creo que faltan otros cuatro Otro grupo de cuatro ¡Vamos! 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 Ahí están ¡Vamos! 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 Falta más todavía Uno Creo que falta este Que está aquí Que está aquí Que está aquí No me veo Ahí está Creo que está terminada Misión está terminada ya Sí Vale, un par de puntos de habilidad más Al menos tengo aquí un viaje rápido Hay mesa de fabricación Y fogones Puedo hacer comida ahí Me faltaría llegar aquí Voy a hacer viaje rápido Creo que está cerca 500 metros No somos nadie No somos nadie para juzgar esas cosas No somos nadie No somos nadie por qué no aparece claro porque no es una misión una visión aparecerá cuando me acerque aquí está me van a atacar a ver dejadme en paz a ver si explotan estas cosas y los matan a todos es ahí tiene que haber una cueva me han ido o no vuelven otra vez qué pesados son desamaneció no 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 sigue ahí vale estaba abajo ahí hay que haber una cueva no 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 mejor la cueva se abre desde arriba hay que subir y bajar por el centro no se Aquí está ¿No lo puedo recoger ahora? Ah, no La talega de ingredientes Está lleno Aquí Listo Otro ya Terminado Listo, loquito Esto está cerca, kilómetro y medio Encuentra la aeronave de Luis de Luca La zona no ha estado todavía Y aquí hay Estación Soledad Es raro que no pueda hacer viaje rápido ¿Será porque no la he activado? A ver, está Kilómetro y medio por ahí Por el otro lado de la montaña Ya está No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está un poquito más despejada. Primero voy a la estación y luego a eso. Y luego está el arroyo enmarañado, que creo que tenía alguna misión por ahí. Ya que estoy aquí, ahora lo miro. ¡Suscríbete! 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 A ver Yo pretendía Esperaba librarme de estos Pero va a ser que no, ¿verdad? La vida aquí puede ser bastante ufana Aunque sería mejor si no tuviera que ir de aquí para allá Los artesanos valoran los capullos de esta planta Toma, llévate algunos Seguro que te serán útiles Correa de capullo ermitaño Modificación de peto supremo Más 10% de modificación de salud No está mal Pero aunque la que llevo No sea suprema como esta Que te da 8% de daño a puntos débiles Y 5% de daño a animales Está mejor la que tengo ahora, ¿eh? Bueno, vale Tieneslo Gracias, Aigua, por estos dones. Toma, el bosque de Kinglor está repleto de ingredientes para cocinar. Más carne. Vale, una estación nueva que no está activada, así que hago lo mismo, ¿no? Listo. Ahora se supone que hay que activar la terminal, ¿no? Voy para allá. Nueva misión en busca del hogar, parte 2. Eso no la teníamos. Es que la parte 1 no la tenía terminada. Aquí está. Esta era la del bosque sombrío que yo decía. Cerca del arroyo enmarañado. Sí, es esta misión. Que la tengo desde hace tiempo ya. Esta vez localiza la zona de la imagen. Parece que fue tomada en las inmediaciones del bosque sombrío en algún lugar cercano al centro del arroyo enmarañado. El arroyo está por aquí, pero a saber cuál es el centro del arroyo. Puede que sea aquí. Quizá haya que seguir todo el arroyo entero hasta encontrar el centro. Vete a saber. Vale, por ahora voy a intentar la otra. La que me acaban de dar ahora. Y luego ya iré a... Ya iré aquí. A la entrega especial. A ver, a ver, a ver. Esta. Investiga la señal que captó Prilla. Pero no me dice... No me dice mucho, ¿eh? No en el mapa. Ah, está ahí. Está más lejos de lo que yo creía. Así que prefiero hacer entonces la otra. Prefiero hacer... Ahí está. Está más cerca. Puesto. Los respuestos es que no los estoy usando para nada. Se supone que podría comprar cosas interesantes, pero es que estoy pasando de eso. Vale, vamos allá. Encuentro la aeronave de Luis de Luca. Está a 200 metros. Está por aquí. Ahí, justo se nota. Se nota dónde se estrelló, ¿verdad? También tengo que recordar... La foto esta. Por si acaso paso al lado. No hay ninguna manera de hacerlo en grande, pero bueno. Se supone que tengo las rocas estas flotantes que están aquí. Y abajo... Está esto. Y está dentro del agua, ¿eh? Vale. Así que... Qué rocas flotantes hay por todas partes. Vale. Lo que tengo que buscar entonces... Lo primero que debería buscar es... Estar dentro del agua. Y que haya un grupo de estas cosas, que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Fría? He encontrado el escorpión estrellado de Luis. Pero ni rastro de él. Vaya, espero que esté bien. Esos suministros médicos no nos entrarán nada mal. Digo, vendrían nada mal. ¡Qué mal ha sonado eso! Intenta encontrar a Luis, ¿vale? Vale, lo primero es cargárselo a los de las RDA que está aquí. Bueno, al menos parece que solo... Solo uno... Ah, no. Uno no. Hay dos. Dos AMP de asalto. Vale. Uno menos. ¡Oh, granada! Uy, atención, recibo transmisiones de la RDA. ¡Van hacia tu posición! Ya. Sí, se ha acabado. Ahora hay que investigar esta zona. Igual tiene relación con... Vale, escorpión de la RDA estrellado. Busca una pista relacionada con esto. No hay sangre dentro. ¿A dónde fue el piloto? Yo creo que no. RDA. Pone de Luca en la chapa. Vale. Pero no está relacionado con esto. Es otra cosa diferente. Vale. Y si empiezo por... Ahora mismo no. Igual tiene relación con... Por esto... Si empiezo por el chaleco... No, estas dos no. No encaja. Aquí. Han rebuscado por aquí. Coministros médicos. Luis o sus perseguidores. Luis o sus perseguidores. De Luca estaba herido y se curó a toda prisa. Vale. Ahora sí. Creo que ahora puedo empezar con este. Me pregunto si... No hay nada. Bueno, expediente. No hay nada. Vale. Verlo. No hay nada. Solo tú es solo. Vuelo. Fujima. Vea chuptada. Ah, aquí arriba No lo había visto Paracaídas De Luca saltó antes del accidente El piloto saltó, pero estaba herido El olor a antiséptico puede ayudar a encontrarlo Vale, seguir un olor, como siempre Una cueva Se ha refugiado en esa cueva El rastro acaba aquí No estará lejos ¡Alto! ¡Detente! Estoy en tu bando, creo Vale, habla con Luis de Luca Se estaba escondiendo en una cueva Al este del laboratorio A ver Bueno, me llevaré todo lo que pueda Vamos a hablar con él Debes de ser Luis de Luca Y tú debes de ser amigo de Priya Chen He oído la que se ha armado fuera ¿Has sido tú? Sí La RDA se ha ido Ya estás a salvo Soy un humano en Pandora Lo de a salvo es relativo ¿Priya? Estoy con Luis Sigue vivo Bien Llevaba como una hora Con el corazón en un puño No tendrá por casualidad Los suministros médicos A ver, me alegra que siga vivo Pero Si los tuviera Me alegraría el doble Tranquila Los tenemos De lujo Le diré a Anka Que vaya a recoger a Luis Todos se mueren por verlo Priya va a mandar a alguien A recogerte ¿Sabes? Creo que Anka agradecerá Que tengamos a otro piloto Ya, a ver Yo nunca he dicho Que fuera piloto Le conté mi plan a Priya Y ella dedujo el resto ¿No has venido volando? Sí Y así me ha ido Pero Para ser la primera vez No ha estado mal Supongo que sí Sigues con vida A ver No he mentido Tan solo No la he corregido Pensé que estaría más Por la labor De ayudar a un piloto Que ha un prengado Solo espero Que sea comprensiva Cuando vea Lo que le voy a llevar Bueno Aunque no seas piloto La resistencia Apreciará tu ayuda Seguro Esperaré aquí A que me recojan Yo que tú Registraría El lugar del siniestro Antes de que la RDA Vuelva con ganas de más Es una recompensa Por salvarme el culo Sí, ya lo he hecho Ah, pues no Dice Recupera el Paco De Luis Donde se estrelló El escorpión Tengo que volver Donde se estrelló Tengo que volver O que se refiere Aquí, ¿no? Una escopeta De dominador De bestias A ver También es suprema Como la que tengo También hace 110 de daño Igual que la que tengo Y hace exactamente Lo mismo Es que son iguales Aunque se llaman De manera diferente Lo único Que esta que acabo De recoger Es un prototipo Modificado Para enfrentarse A la fauna De Pandora No le veo La diferencia Hacen lo mismo El mismo daño Y los mismos Bonificadores Así que Me quedaré Con esta Solo porque Porque sí Y ya está Pero es que no No hay diferencia Eh, vale Vale Vale, entonces Podría hacer Ahora sí La otra, ¿no? Eh No, esta no Era Esta, ¿no? Sí Vale Voy a ir por el río A lo mejor hay suerte Y hago la otra misión Vale, está por allí Pero puedo ir por el río Este, ¿qué le pasa? Ah, estaba muerto ¿Llegas? No llega Ahora sí Vale Si toda esta zona Está contaminada Será por algo Ah, ahí está Lo veo Lo veo Puedo acercarme aquí A lo mejor Ah, mira, mira, mira Aquí Les voy a ir primero Ahí A ver No, está contaminado Es verdad No puedo recoger nada Ya Ya, todos muertos Por la contaminación No puedo, noتي No hay Ahí Llamen estas cosas Helicoradia Siempre, a ver ¿Por qué no aparece nada? A lo mejor este es que está Ah, mira, ahí está Ahora sí aparece Ahí Ahí Está encendido ¿Qué pasa? No lo entiendo En teoría debería A no ser que esté muy lejos Puede que haya que entrar por abajo No Ay, que no puedo salir Ay, que me he quedado atascado Vale, esto no era así antes Esto llegabas Al punto este Lo activabas O ya no Ah, es que hay dos Vale Ahora entiendo Ahora sí Como estos están Los dos activados Ahora te toca aquí Y ahora aquí Y ahora Este Otra estación activada Y nadie me llama Así que no Aquí no hay ninguna misión No me van a dar nada Vale, pero por lo menos Tengo viaje rápido, ¿no? Sí Eso es muy útil Ahora debería ir Ahí No tengo vainas de tapofita Parece otra torre de extracción de gas Mira Ah, no tengo ¿Lo tengo? Tengo tres, ¿no? No 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 sé No sé Sí Lo estoy lanzando Pero ¿por qué no explota? Vamos a cargarlos a esta cosa Vamos 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 Es muy difícil Darte de tan lejos Pues yo diría que sí Allí hay otro dos Momentos Punición Modificador de faja Modificador de faja Expulse Pero date prisa cuando empiece Este es difícil Este es difícil ¡Viva ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva a $5,100! ¡Viva a $ Pepper ¡Viva a $6,000! ¡Y ya está! ¡Sí, quizás vamos! ¡Viva a $7,000! ¡Ahora muéprate! ¡Morido! ¡Hay que inspeccionar la zona! ¡Puede estar en cualquier sitio! ¡Vale, cúrate! ¡No! ¡Cúrate, cúrate! ¡Ahora! ¡Ahora muéprate! ¡Fue de la partida! ¡Es el turno de la AM! Y ya está. No tenía para curarme. Y mira que me lo invirtió, no tiene... A ver, no tiene para curarte, me lo dijo. Yo creo que voy a poner el rifle de asalto aquí. Que tiene mucho más puntería. Vale, lo de siempre. Hay que tirar de aquí, ¿no? Activa la... Ahí está. Activa... Eliminación de excedente del extractor del gas A y del gas B. Y luego hay que dispararle a las rejillas de ventilación. Lo que pasa es que esto no hace mucho daño, que digamos. Ah, vale, vale, se vuelve a subir otra vez. Mira, esto no lo vi antes. Hay que volver a tirar de la palanca. Al ver… vale y ahora la torre de ventilación y ahora mágicamente se cura todo en un segundo munición munición también modificador de tobillera vale este está mejor aunque me da un poquito menos de energía me da un 5% de energía frente a un 8 este me da un 8% de resistencia elemental vale pues este mejor vale 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 sigue habiendo una zona está podrida porque aquí hay algo ahí hay algo y esto tiene que ser gordo esto no va a ser fácil vale 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 vamos fácil que vamos a comer algo vale vale Estas instalaciones ya son más grandes Y van a estar mucho mejor protegidas Ahí está, me vuelvo a decir Vaina de la pofita, para curarme Perforan directamente en la ladera Aquello tiene que ser una de esas enormes Tuneladoras La tuneladora tiene unidades Auxiliares conectadas Bueno, da igual, empieza por desactivar Todas esas unidades Esos cabezas de martillo Son peores que mi suegra De torreta centinela Adiós torreta centinela Ahora que me queda O AMP Pero este parece más grande Aviso Los portularios C-098 Completos No serán procesados Por lo que tendrás que volver a movimentarse ¡Sí! ¡Gracias! ¡Optiles detectados! ¡Suscríbete! Mientras no nos salgan, desde aquí no es tan difícil de matar. ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Suscríbete! ¡Otro menos! ¡Suscríbete! 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 Le falta uno, me parece. Los demás son... son soldados. El que está aquí... mucho, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Alerta! ¡Oxiles detectados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vaya ya! ¡Cambiándole posición! ¡No he venido! ¡Atención a todas las unidades! ¡Posible incursión en el perímetro de la barra! ¡Vale! ¿Qué me queda? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué me queda más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Aquí creo que hay otro! ¡Oh! ¡Hay un montón! ¡Ah! 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 ¡Para una más! Están lejos, ¿eh? Hay cuatro. Vale, dice, sabotea el centro de control principal, desactiva la unidad refrigerante de la planta hidráulica y luego inutiliza las trituradoras de roca de la planta principal. Vale, todo esto le podía haber disparado, hubiera explotado cerca de esos, de los AMP y los hubiera destrozado, pero es que no se ven. Proyectiles, 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 ah mira puedo subir por aquí. Vale, se supone que tengo que llegar ahí. ¿Tengo que entrar? ¿Se puede entrar? Hay que hacerlo desde fuera. Se puede entrar. A botear. Vale, ahí hay otra. Y ahí también. Vale, claro. ¿Están dónde están estos bichos? No sé cuál ir primero. Voy a ir por... Ahí, uno, dos, tres, cuatro aquí. ¡Uff! No hay problema. ¡Atención la posición! ¡Dalo por eso! ¿Por qué me dice que tengo que activar esto si... Me lo está diciendo, me está pidiendo que active esto pero no sé para qué. ¡Atención! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí estás! ¡Con gusto! Este está muerto Y ese también está muerto Y ese también Falta uno Falta uno Y este también está muerto Inutiliza la trituradora de roca Ahí está la trituradora inutilizada ¿Quién dice eso? No sé quién es el que está diciendo eso Pone que está cerca Pero no lo veo No sé dónde está Ya sea mejor destruirlos a todos Y luego tranquilamente inutilizar el sitio este ¡Pase! ¡Pase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Iniciendo búsqueda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Pueden subir ¡Pueden subir! ¡Hay unas escaleras ahí! ¡Está subiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayú Elektronización! ¡And Phane Winner! ¡No ostras! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Quedan estos dos! ¡Este también! ¡Vamos! Creo que solo queda una MP, ¿verdad? No, dos. Queda este también. ¿Dónde está el que...? Ah, está ahí. ¡Listo! Falta este. ¡Vamos a dar la posición! 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 vale, ese es uno menos, y ahora falta este creo que ya no hay nadie más todo fuera por si acaso ahora desactiva la unidad refrigerante de la planta hidráulica que a saber dónde está allí oye, lo hice antes, ¿verdad? esto no lo hice antes no, esto no atención a toda la planta hidráulica instalación caída de mando evacuación en curso creo que he hecho mucho ruido bueno, al menos han dejado algo vale, a ver, ¿qué es lo que han dejado aquí? ¿por dónde estoy? ah, por aquí ¿y eso? hay que esperar vale esa trampa no la había visto hasta ahora rifle de asalto supremo a ver si es mejor que el que tengo sí, porque es básico el que tengo así que bueno, de daño 3 a daño 7 es que los rifles de asalto tampoco es que sean muy buenos lo que pasa es que supongo que eso será por balas y como es una ametralladora pues repuestos una nota estado de la perforadora peligro de sobrecalentamiento si continúa aumentando la cuota de mineral acciones requeridas se recomienda optimizar la circulación del refrigerante eso es lo que acabamos de hacer destruir eso estado del sistema de refrigeración la presión del agua pasa factura a las tuberías pequeña fuga en el depósito central acciones requeridas reparar la fuga prestar expresiones bueno, me está diciendo un montón de cosas que hay que hacer para que esto siga funcionando no es nada importante realmente la calidad del aire no deja de mejorar nuestros datos indican un crecimiento nuevo y saludable por toda la frontera occidental a paso lento pero firme la vida vuelve a todos los rincones ¿me oyes, Pría? he encontrado algo parece una lista de nombres de la RDA ¿será donde están acuartelados? ¿una lista de servicio, dices? vaya, que apañado lo mismo averigües nombres que repartes leña espera un momento ¿qué quieres, qué? vale, a Solek le interesa demasiado e incluso ¿se la enseñas la próxima vez que vuelvas a la base? vale, nueva visión persiguiendo sombras hay que entregarle la nota que acabamos de recoger cuando llegue a la base, ¿no? vale, esta zona está limpia yo creo que ya debería dedicarme a hacer la misión principal aunque esté lejos pero bueno, puedo hacer un viaje rápido el ojo de Eigua habla con Etuwa en el nido Klingor ubicado en la parte superior del árbol tengo que volver al árbol entonces me gusta sentarme entre los Klingor no he probado a hacerlo pero entiendo que te guste voy a comer compongo una canción nueva para los Klingor y seguir subiendo aquí perdón estaba buscando a Etuwa no, no te vayas habla conmigo un momento antes dejé que hablasen el miedo y la ira y he deshonrado tu pérdida aunque está con Eigua mi querida compañera Asaje me recuerda todo lo que nos han arrebatado su sabiduría y su bondad siguen aquí y en Etuwa veo que Etuwa y tú seguís el mismo camino y eso la aleja aún más de mí es igual que su madre impetuosa y testaruda es una navi valiente lo que quiero ser yo Asaje murió en mis brazos ella también era valiente donde tú ves un riesgo que merece la pena correr y yo veo guerra y destrucción mi pueblo ya ha perdido mucho pero si no lucháis podríais perderlo todo por un momento vimos en ti el espíritu pacífico de los Sarintu pero está claro que se extinguió debería buscar a Etuwa uy desapareció ¿por qué desapareció? el juego tiene fallitos está muy 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 bien hecho pero tiene fallos vale siguiente buscar a Etuwa para contarle que Etu está a salvo debe encontrar es justo a las afueras del árbol madre al noroeste pues puro ahí ¿sabes? 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 tenía que haber dado la vuelta por el otro lado era más corto Nifika me ayudó a hacer un infran de juguete cuando era niña noroeste noroeste bueno tengo que fijarlo primero olas afuera y debería estar y debería estar para los Sarentú vale supremo protector de brazo recupera un 5% de energía tras matar a un enemigo no, no me sirve está por allí no está tan al noroeste realmente más bien está al oeste le he dado una vuelta tontísima al árbol no creerá de veras que es culpa mía vuelve nuestro héroe Sarentú tus ancestros estarán orgullosos los cazadores dijeron que Zomi murió en vano a la gente del cielo no le importa la vida ni la belleza han causado el problema de los de Kinglor lo sé ahora qué si feí esa mirada en tu madre me chafa a temflar si conectas con la reina te mostrará lo que la aflige y yo lo intenté pero no entendí lo que vi quizá me rechace soy más gente del cielo que Navi eres ambas cosas es tu fortaleza por eso debes ser tú tu padre nos desterrará a todos por esto sé que teme por nosotros Nefica pero si no lo intentamos no habrá nada que proteger el claro de luz es perfecto para una reunión lejos de miradas indiscretas sí escoltaré a la reina Kinglor hasta ahí no frunzas el ceño Mayauntú todo irá bien un pinchazo y cuando despiertes te daremos un Nitsiei de Néctar figurizante ¿pinchazo? no es nada pero el Nitsiei de Néctar te espafilará el que fusca consejo de la reina Kinglor ha de recolectar Néctar antes del ritual anímate eres más Nafi de lo que crees ahora fete recoge Néctar de colmena del pantano para elaborar Nitsiei y usarlo en el ritual vale utiliza la guía de la caza y el mapa para emprender la búsqueda vale pues guía de la caza colmenas están en las tierras pantanosas del bosque de la seda voy a fijar voy a ir al mapa bosque de la seda sé que el bosque de la seda es todo esto pero qué zona espantanosa aquí a lo mejor me lo dice no se marca no va a ser tan fácil ¿no? ah sí sí que se marca vaya está ahí está lejos aquí hay un viaje rápido que me acerca más 800 metros ven me ha acercado bastante a ver cuántos puntos de habilidad tengo sin gastar 5 puntos venga gastemos algunos el 50% se reduce el 50% el daño de plantas inflinge inflinge un 15% más de daño a los alimentos marcados venga y de de fabricación por ejemplo aumenta el efecto de las mejoras en combate de los alimentos cocinados bien ya está cero estoy diciendo que tengo puntos de habilidad sin gastar no no tengo ningún punto sin gastar no cero cero no 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 me atacan no me atacan aquí tiene que haber algo que está contaminando ¿dónde estás? esto aquí mira, está ahí débil y se muere, ya verás como se muere apenas puede moverse no puedo recoger nada con tanta contaminación Pría sabrá qué hacer ¿eh, Pría? ¿qué pasa? ¡ay, mierda! ¿qué? he tirado el café, aunque llamar a esto café es muy generoso bien pues he encontrado una zona en el bosque muy contaminada y no logro llegar al néctar que necesito déjame ver si tienes una instalación cerca te va a tocar eliminarla así no contaminará más y el bosque se regenerará el sitio te ayudará a hacerlo con discreción vale veré qué puedo hacer te paso las coordenadas recuerda que el lugar estará fuertemente vigilado así que prepárate bien vale es donde yo he visto antes, ¿verdad? sí sí, es el sitio que he visto antes, es aquí y será más o menos igual que lo que acabo de hacer ahora será un sitio grande no tengo vainas de tapofita siempre se me olvida recogerla otro lugar de extracción ah, pues no, no es de los grandes parece una mina de gas adivina qué tres cosas hay en los silos si estoy leyendo bien estos planos tienes que desactivar las torres y el almacén de gas hay un montón, ¿eh? es un sitio pequeño pero hay un montón de soldados voy a marcarlo hay que erradicarlos esfuerzo no llega no le hago daño los refuerzos van a venir sí o sí a todas las unidades fósiles detectados no se nos escapará nada a todas las unidades fósiles detectados no hay salida no hay salida no es por acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un montón! ¡Suscríbete! ¿Ese de ahí está vacío? ¿O está destruido? ¿Será que se puede usar a lo mejor? Me voy a quedar sin palo, ¿eh? Para fabricar flechas ¡A todas las autoridades! ¡Con unidades afectadas! ¡Rápagas fortes y controladas! ¡Está vacío! Pero creo que no lo puedo usar ¡A todas las autoridades! ¡ mun tant! ¡A todas las autoridades! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíste! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Shíbete! ¡Frega! ¡No! ¡��! ¡Suscríbete! ¡Van! ¡Tores! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! No se cae, que me ha acordado. A ver. Si está ardiendo. Si está ardiendo, no me lo puedo... No lo puedo usar. ¡Seguí disparando! ¡Que me ha escapado! Ahí queda, bueno, no. Eso, ahí queda otro. Ahí hay un soldado. Vale, solo queda un soldado. A todas las unidades, voxiles detectados. Daría bien que me pudiera subir. Pero no, no se puede. Ah, mira, si queda otro de estos. Eh, no sé qué está pasando. ¿Por qué no es...? A todas las unidades, voxiles detectados. Es raro. Estoy fabricando, pero no está gastando palos. Y solo está haciéndolo de uno en uno. Esto está roto. Se ha roto. Esto está roto. Esto está roto. Tengo los ojos abiertos. Tengo los ojos abiertos. Tengo los ojos abiertos. Vale. Ahora, excepto las torretas. Es lo único que está activado, las torretas. Hay que tener cuidado con esas. Con las antiaéreas, no. Pero con esas... Ahora hace mucho daño, ¿eh? No, no, no. estas son antiaéreas así que no me hacen nada y aquella también es antiaérea y esta no está sentinela hay que tener cuidado con esa parte vale para sabotear este lugar primero y utiliza la torre sísmica exterior que tiene que ser eso que está ahí justamente es eso segundo inutiliza la torre sísmica del patio interior no sé si será esto o esta es la tubería del depósito de gas va a ser esta esta es la torre sísmica da igual el orden pero solo por saberlo y ahora la tubería del depósito de gas es esa que está ahí afirmativo nos retiramos afirmativo pero si no queda a nadie y él se va a retirar a ver que ya está sanando igual ahora encuentro el néctar el primero habrá que abrir no sé copeta de guerrillero freno de boca de escopeta y cargador de escopeta a ver vamos a ver 60 de daño cuando la que yo tengo de hace 110 no me sirve vale y freno de boca de escopeta pone modificación de cañón pero no te dice para qué sirve así que no lo voy a usar y esto lo mismo aquí te dice 6 por ciento de daño animales tanto esta como esta no te dice para qué sirve la salete modificación a ver 10 por ciento de daño a puntos débiles este está bien está bien me lo voy a quedar y yo suelo apuntar los puntos débiles así que me sirve otra lista de servicio de la rda una grabación me he despertado muy pronto no paro de pensar en esos rumores los novatos dicen que esa zona al oeste de los pilares pétreos está maldita les dije que toda la dichosa selva estaba maldita no me suelen asustar las habladurías pero las locuras que he visto desde que llegamos suelen confirmar por su veracidad somos la tercera patrulla que envían la gente desaparece pero el equipo sigue ahí y el jefe pasa de ir a por él no paro de pensar en el terreno una zona abierta rodeada de ríos quizá toda esa visibilidad hace que la gente se confíe seguimos sin saber qué fue lo que les atacó lo que significa que es rápido y sabe cómo acechar a su presa no creo en fantasmas ni en maleficios pero sí en los monstruos en esos sí aquí intentaré recoger lo que pueda y ahí no inventario lleno algunos palos qué idea recoger el néctar de la colmena punición yo también será munición a la segunda a la segunda a la segunda ala t o o Ah, mira, un retoño. Puedo ir a por él antes. Vale, ¿a quiénes están atacando a esta gente? Vale, a los animales, creo, ¿no? Sí, sí, le están atacando a los animales. Vale, ahora sí está funcionando bien. ¡Ah, no! ¡A recargar ahora no, hombre! Te pones a recargar en el momento más inadecuado. ¡Vamos! 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 lo primero creo que ahora voy a poder salvarlo antes no sé si es que no lo hice bien o no se podía yo creo que no lo hice bien antes pero les puede salvar sí espinillera de guerrilla modificación de tobillera a ver 5% de resistencia elemental no creo que está aquí dentro a ver no hay una cueva entonces ¿no? aquí ahí está ahí está ahí hay una cueva por este lado no había aquí miel no me servirá la miel creo que hay ah no aquí parece que no hay creo que he dado toda la vuelta pues no lo he encontrado ¿dónde está? ¿dónde estás? aquí estás ya ya te veo te veo aquí no hay ninguna colmena en algunos sitios sí en algunas cuevas hay colmenas no hay no hay no hay dinero no hay no hay ¡Gracias! ¿Qué se supone que hay aquí? Sendero. Pero voy a pasar del sendero este de las polillas. ¿Por qué no puedo bajar? ¿Por qué no puedo bajar? Miel. A ver, ¿qué puedo hacer? Ingredientes. Puedo comerme cualquier cosa de esta, ¿verdad? Sí. Lo tengo. Lleva el néctar de colmena de pantano a Etowa y nefica al claro de luz. Busca un pilar de roca cubierto de sauces en el bioma La Gran Hoja, al oeste del árbol madre. Viaje rápido hasta allí. Eh, acaba de pasar algo raro. ¿A qué te refi- ¿Qué eres? Estaba haciendo el mantenimiento. El sistema de filtración me enerva y, por cierto, has visto que cuando- Pría, ¿qué es lo raro? Pría, ¿qué es lo raro? Oh, sí. Perdona. Estaba intentando alcanzar una pieza que necesitaba y viene Nor y me dice, yo te lo alcanzo. Y me pasa la pieza. ¿Y qué dijiste? Nada. Me quedé sin habla y sonreí. No sé, últimamente está muy servicial incluso con los humanos. Quizá esté acostumbrándose a ti. En realidad, no eres tan mala. Sí, tienes razón. Y me alegro. En fin, tengo que irme. Avísame si necesitas algo. Aquí no había estado antes. Ya está. Espero que funcione La esperanza es lo único que nos queda, Mayantu ¿Has traído el néctar? Eewa nos ha traído calma La que perderá Kanath si descubre nuestro plan ¿Me va a doler? ¡No! ¡No! Eewa, tus brazos nos reciben en comunión con todo En contacto a través de ti Guía a este viajero y llévalo al corazón del nido ¿Dónde estoy? Un nido de Kinglor ¡Ah! Es la reina, no el árbol madre Está satisfecha Me... Me quiere enseñar algo Vale Esto es bajar, esto es subir Adelante, atrás, izquierda, derecha Quiere reunir a los Kinglor Tienen hambre La reina los guía a las flores Para alimentarlos Espera A lo lejos Divisa una instalación de la RDA Pero No sabe lo que es La reina quiere encontrar más flores Para alimentar a los Kinglor Los pulsos de energía La perturban Siente agitación en el enjambre Está confundida Pero sigue volando Hay algo Una onda de energía Es... es penetrante La reina debe encontrar a los demás Kinglor Y protegerlos Una onda de energía Cierra las flores de las que se alimentan Están hambrientos Y angustiados Los globos El pulso procede de los globos Es como si produjesen molestias Y confusión en los Kinglor los ahuyenta No sabe cómo alejarlos Cr сторону No sabe dónde Estoy volviendo otra vez ¿Qué haces por donde es? Ahí no puedo ir Está cerrado La reina vela amenaza al enjambre Me revela la existencia de más globos La instalación de la RDA emite una señal a los globos Debilitan a los Kinglor La reina debe apresurarse y buscar un lugar seguro antes de que mueran Vuelan lejos para alejarse de los globos El enjambre se debilita ¿A dónde los guía? ¿A dónde los guía? ¿A dónde los guía? ¿Mayauntu? Creo que está bien. Tómatelo. Has hecho un largo viaje. ¿Qué te mostró la reina Killor? Yo vi cómo erigían una instalación de la gente del cielo, en el bosque. Emitía una señal a los artefactos del cielo. Una señal que cierra las flores y priva a los Killor de alimento. Se vieron obligados a refugiarse en el árbol madre, pero los artefactos solo son accesibles por aire. Derribaré todos y cada uno de los artefactos. No bastará. La señal sale de una base que la gente del cielo tiene en los pilares pétreos, pero sé cómo desactivar los sensores de los artefactos voladores. Volarás con nosotras. Necesitarás un Ikram. Por fin. Ese honor solo lo puede conceder Kanath. Y no lo hará. Los Killor han demostrado lo molestos que son para la gente del cielo. Nos hará caso. Reuniré a los cazadores. Sus arcos salvarán a los Killor. Nefica te verá en la base de la colonia. Es tu momento de alzar el fuelo, Mayauntú. Traeré a Itu. Fer que creas un vínculo le servirá de consuelo. Nos vemos en la elevación cercana a la colonia. Que nuestras flechas vuelen certeras contra la gente del cielo. ¿Y si no puedo crear un vínculo? Aún te quedará Onorma, Mayauntú. Cantarán canciones sobre cómo Unicran te despeñó por la colonia. Primero debes conectar con Eigua. Te prepararán para el vínculo con Unicran. Vale, conecta con Eigua en el árbol de las voces del claro de luz para preparar el vínculo con Unicran. ¡Gracias!